Estamos en la Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, en el circuito de lo que es Piedra Blanca Arriba, que es la parte más antigua de Merlo, mucho verde, algunas reservas también, suerte. Y bueno, mi nombre es Paula Rufino, esta casa de té es un sueño hecho realidad después de mucho trabajo. Nosotros nos vinimos a Merlo hace cinco años y hace cuatro que arrancamos con lo que es la elaboración de dulces caseros, productos regionales, licores, conservas. Y bueno, después fuimos entrando así en el mundo del té, que era una pasión. Y bueno, pudimos concluir el proyecto teniendo nuestro lugar para poder recibir a la gente y estar en contacto con él. El té en sí es una bebida milenaria, es la segunda bebida que más se consume en el mundo. En Argentina en este momento está como en auge todo lo que es los blends, que es por ahí en esta casa de té lo que más van a poder encontrar. Que un blend es una mezcla, siempre con una base de té y con distintas cosas que se agregan, ya sea hierba, fruta, flores. Ya de por sí el té tiene muchas propiedades, muchísimas. Y también, dependiendo del té que sea, que uno lo puede aprovechar para distintos tratamientos. En sí, el té más clásico que vamos a tomar, que va a ser el té verde o el té negro. El té negro es un té estimulante, es un té digestivo, es bueno para prevenir cáncer, para los dolores dentales. ¿Es lo que más piden? Es lo que más piden, sí. El té negro es lo que más estamos acostumbrados a beber. En realidad, hace poco, y a través de todos los beneficios que tiene para la salud el té verde, que es la misma planta, pero menos oxidada, o sea que contiene más cantidad de agua, está en un proceso como más puro, por eso también es un poco más saludable. También es digestivo, al igual que el té negro, pero es relajante. Por eso es el té que tanto se consume en Medio Oriente, y acá es como que hace un par de años. Que está entrando. Exactamente. Que por una cuestión más que nada relacionada a la salud y los beneficios, empezó a entrar, digamos, a la casa en saquito, igual que el té negro. Ay, Merlo te sorprende. Y yo me doy cuenta que cuando hablo con la gente que viene acá a la casa de té, y les pregunto si a Merlo les gusta, no hay ninguno que me diga que no. Que sea lo que te puede pasar, que vayas a un lugar y que, bueno, de repente no sea lo que... Y la verdad que tiene la naturaleza en vivo. Está ahí todo el tiempo. Vas a ver un montón de verde, la sierra es impactante, si haces el camino al filo podés ver todo lo que es las ciudades de arriba. Estás en contacto con la naturaleza y, bueno, todo lo que es el microclima ayuda muchísimo a una sensación de bienestar, que es lo que, bueno, cuando llega a Merlo es como que siente, ¿no es cierto? Por ahí uno no lo puede explicar, pero es como que lo siente y es mucha la gente que se quiere quedar a vivir en Merlo. Eso es algo que también... Somos nosotros. Gente que viene una, dos o tres veces de vacaciones y ya te dicen, no, yo ya me quiero quedar a vivir acá. Que por ahí en otros lugares turísticos no te pasan. Quieres ir, visitar y, bueno, si ya te volvés. Pero es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Bueno, esto es un proyecto familiar. Acá hemos trabajado todos. Mi marido, Están Ancetino, mis hijos que también ayudan. Bueno, abuelos, tíos, todos. Primos, parientes, siempre todos estamos trabajando para salir adelante. Bueno, estamos ubicados en la Villa de Merlo. Nos pueden contactar a través de nuestro Facebook, que es Delicias del Bosque Casa de Té. Tenemos también un Instagram, donde tratamos de subir fotos que los que ya vinieron a visitarnos se ponen muy contentos, que es Delicias Té. Y estamos ubicados en la Avenida Dos Venados, al 3400, en Piedra Blanca Arriba, en la Villa de Merlo. Y, bueno, el teléfono es 0266 154 207 697. ¿Cuál fue lo que esperabas? Fue una temporada en la que vino muchísima gente a visitar Merlo. Lo que tiene Merlo es que puede tener un turismo en el cual no siempre tenga necesidad de gastar. Pueden venir a disfrutar de los arroyos y es pasar todo el día entero en el arroyo y sin tener que estar consumiendo constantemente. Nosotros trabajamos muy bien. Mucha gente que ya nos había visitado que volvió. Gente nueva. Hemos trabajado bien. No fue una de esas temporadas en las que uno va a decir, bueno, guau, qué temporada. Pero nosotros hemos trabajado, así que siempre estamos muy agradecidos de la gente que nos viene a visitar. Lo que extraje la mesa es la carta de té de Delicias del Bosque, que tiene una variedad de más de 30 tés para que puedan desgustar. Y siempre les acercamos la posibilidad de poder sentir los aromas, que en realidad es la forma correcta en la que uno debe elegir un té. Ya sea un blend o sea una hebra pura, la forma correcta de elegir el té que uno quiere beber es con la nariz, sintiendo los aromas. Así que trajimos los tés que elaboramos nosotros, que en este caso son 11. Tenemos 11 variedades de té elaboradas por nosotros. Hay con base de té verde, con base de té negro y con base de té rojo. Así que hay para todos los gustos, porque hay con especias, hay con frutas rojas, hay con hierbas serranas, con frutas tropicales. Hay así como para elegir, ¿no? Mucho bueno.